Hola mis títeres, soy el PanaBombon en un nuevo video y hoy vamos a hablar de 15 curiosidades de Phantom Freddy, bueno, comencemos. Phantom Freddy es un animatrónico que debutó en la saga de FNAF en el juego número 3 siendo uno de los pocos animatrónicos que no te matan. Hay teorías que dicen que Phantom Freddy no es en realidad un Freddy sino que sería un Phantom Golden Freddy ya que tiene casi la misma apariencia que Withered Golden Freddy. Para evitar que Phantom Freddy te mate lo único que tienes que hacer es no mirarlo cuando va por los pasillos. Si nos fijamos en la animación de Phantom Freddy en el pasillo podemos observar que este tiene la pierna amputada por su forma de caminar. En la versión para celular Phantom Freddy te puede matar este sonno viendo las cámaras. El Screamer de Phantom Freddy es muy similar al de Freddy de FNAF 1 cuando se nos acaban las baterías. Phantom Freddy y Phantom Foxy son los únicos. Phantoms que no aparecen en las cámaras. Este amigo es el único phantom que se le puede ver moviéndose en el juego sin contar los Screamers. FNAF 3 Phantom Freddy tiene solo una pierna pero resulta que en FNAF 4 The Skull le puso dos. El Dante Phantom Freddy es menos transparente. Que este animatrónico esté quemado se nota que su micrófono y sombrero están intactos. Phantom Freddy es la única alucinación de Freddy que tiene movilidad. Adventure Phantom Freddy y Phantom Freddy pueden cerrar su mandíbula. Adventure Phantom Freddy se considera el peor animatrónico de FNAF 4 The Jump Care de Phantom Freddy en la UCN es solo una imagen brillando. Bueno chicos hasta acá llega el video espero que les haya gustado. Si es así denle like y suscribanse y bueno nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.